Hola Pepoteis, bienvenidos a Fire Emblem Heroes, seguimos con el formato este en el que enseño el Discord y eso, les he puesto llamada a la pantalla por si quieren verla, pero vamos, supongo que no querrán entrar para no hacerse spoiler, pero bueno, ahí la tienen por si acaso, vale, hoy vamos a cambiar de banner, uy, este Bailey Feb es para mi, toma, jiji, jiji, jiji. Y a ver, no hay nada nuevo, ¿no? Perfecto, pero hoy nos vamos a inflar a orbes, yo no me acuerdo por qué tengo siete, ah, de hacer la tormenta, perfecto, para seguir buscando a León, vale, estos se van a ir los que están disponibles, espérate que tengo que celebrarlo, ahora tengo emoticonos nuevos, les voy a decir que no tenía. Veis, no tengo casi, entonces. A ver, empezamos aquí. Vale, esto acaba, esto es lo que empezó ayer, vale, pues no hay mucho más. No, esto empieza hoy, creo, si hoy es 27, lo que empezó ayer es esto. Y no lo he hecho, por cierto. Vale, a ver, que no me distraiga yo, yo mucho. Y me han llamado descarado, ya verás. A ver, que no estoy acostumbrado a esta perspección, normalmente, perdón, la pantalla de grabar está aquí, o por aquí. Entonces, cuando estoy tan girado para allá, se me hace hasta raro. Ahora vamos a pillar orbes. Véanlo, Pepa, Pepo. Me dicen de todo. Aquí el respeto no hay ninguno, eh. A ver, ¿de quién es esta Lilina? De los Maxim, vale. Ya la hemos comentado, así que la he hecho en pantalla. Pues mira, por eso me voy a capturar este. Uy, y era con X. Uf, menos mal. Vamos a ponerle ojitos, casi ya. Bueno, pues ahí tenéis a la Lilina de los Maxim. Y venga, vamos a pillar aquí corazoncitos de esta gente. Este no me acuerdo cómo se llama. Sé que Fumantir no es. Lurantir, mira, ya la he pillado mal. Bueno, cuando me lo sé, se sabe que me lo sé. Vale, mi Lilina que me da ahí plumillas, pero bueno, hasta que llegue a las 400 en... No, 380 y algo. A ver, que no se me pase esto. Tres días para lo de Astram. A ver si lo puedo hacer mañana. Mira, lo va distrayéndome. Vale, cinco días para esta y... Y para esta ocho días, vale. Así mañana puedo hacer unas pocas. Vale, las del Coliseo y las de la Tormenta. Perfecto. ¿Que soy un tramposo? Pues si me ven a escribirlo, ¿cómo van a decir que soy un tramposo? Si yo le escribo el punto catch igual que vosotros. Te estoy contestando por aquí. Aunque tú te creas que no, te estoy contestando. Y venga, vamos a empezar a luchar. Y venga, empezamos aquí en los castillos etéreos que tenemos que empezar semana y hacer recetas. Mira, seguimos ahí en el rango 14. Y ahora a hacer recetitas, que es lo que toca. Vale, aquí nos tienen que dar 60. Ya tenemos 1000 Lier. Hasta aquí vemos a los 5000. Ojo, ¿que han pedido un deseo o qué? Vale, a ver si es verdad. Que me dan hoy un 5 estrellas que yo busque. Mira, mira como pasa el tiempo. Y si lo pongo aquí, ¿que pasa? Ah, no, vale, pues. No pasa mucho. Vamos a recolectar y todo eso. Ese ya tengo un montón. Ah, no nos han dado algo especial. Pues entonces no podemos hacer nada. Si no tenemos huevo especial. Bueno, creo que a lo mejor no se lo van de la última vez. Pero bueno, ahora lo vemos. Si no, no hacemos... No hacemos recetas. Uy, la abeja. Uy, la abeja que lo pilla. Ese gritito que me ha metido ahí. Vale, yo lo que quiero ver es... No tenemos aquí, no podemos hacer más recetas. Lo siento. Pues vámonos de aquí. Ah, bueno, no. Que aquí tenemos que hacer el combate. Una cosa es no hacer recetas y otra vez no echar el combate. Ah, dale para atrás, dale para atrás, dale para atrás. Que no he colocado no sé qué. Me ponía ahí. Templo claro. Vale. A ver si lo tengo, porque no sé yo si lo tengo. Vale, pues tenemos que quitar el aéreo y poner el claro. Y en los verdes igual. Y ahora sí, ya podemos echar el combate como corresponde. Tranquilamente. ¿Por qué no veo los gifs cuando se mueven? Ah, vale, ahora menos mal. A ver, de aquí podemos hacer unos pequeños intercambios. Bueno, no he mirado la diferencia que había de stats y todo eso, pero creo que no me va a hacer falta. A ver qué pasa aquí. Que llegan mensajes de otro Discord y hoy no me apetece a ocultar así información. Vale, vamos a curarlo. No puedo curarlo, ¿en serio? Mira, Lenileo se ha metido. Pasa que claro, estoy muteado y... Pero bueno, ¿qué pasa aquí? Esta me va a dar pal pelo, ya verás. Bueno, pues esto ya está. Pensaba yo que se iba a cargar a la mía y nada que ver. Vale, bien. Y salimos de aquí. Nos vamos aquí a encuentros y... Nada. Por cierto, ayer no hicimos lo que teníamos que hacer de... De las misiones del Coliseo, pero hoy sí. Vale, rango 18. Pues nada, esta semana bajamos. 14 orbes tenemos ya y con este vamos a conseguir 15. Tenemos que cambiar aquí de equipo. Vamos a hacer los 5 combates, ya sabéis. Lo que no hay es un control del tiempo que llevo aquí... Conectado. ¿Por qué no me ha hecho caso? Yo quería ponerlo aquí y que atacase. A ver, de aquí me puedo cargar a... Esta, a este, a esta no, pero puedo salvar a este. Ah, espérate que esta tenía turno extra. ¿Soy tonto o no? Con taco. Vamos a ponernos por aquí. Mira como faltan de legendarios y de cosas. Esto por ahí es un Marciado, un Mewtwo. Que bueno soy. Que sepáis que lo han matado por... Por confiado. No, no le vamos a mandar solicitud. Y mira, que nos quedan muchos combates hoy por hacer. Aunque bueno, podemos hacer solo los del... Los del Coliseo. O sea, a los del Coliseo, Coliseo. Y ya mañana... O esta semana vamos haciendo los que nos faltan. Madre mía, ¿cómo se la gastan aquí con mi... Con mi cron? ¿Con mi cron? Vale, aprovecháis los dos ataques, pero bueno. Ya hasta me la cargo. Ya hasta también. Estamos haciendo muy mal, eh. Ya estoy aquí pendiente de lo que dicen estos. Y se me va. Vale, vamos a enfrentarnos a Obama. Hasta que se quede aquí de momento. Creo que puedo moverla así. No me la cargo tanto como pensaba. A ver. Vale, vamos a dejarlos así. Y todo para ella. Venga, va. Es delgado. Está tocado. Vale, nos quedan dos combates. Pues yo creo que sí. Que para ahorrar tiempo vamos a hacer... Los otros. O sea... Vamos a sacar sin hacer las otras partes del polisirio. Las hacemos cuando tengamos tiempo. A ver este. Pues sí, para mí. Me he colado pero bien. Por querer ir de listo. Mira, mira que falta de respeto. Vaya. Tu plan. Vale. Fue lo que quieras. Vete. Vale, pues esta ha sido fácil, pero bueno, no iba tan mal que Nootlif es la evolución. Que exigencias, por favor. Luego me lloran cuando les capturáis 20 seguidos, ahí me lloran, pero ahora se ríen mucho. Venga, vamos a por último, por cierto, yo no sé cuánto tengo, vamos a reclamar aquí. Para los Mewtwo's aún no me dan, que valen 5.000 o así. Bueno, 6.000 en realidad. Ah, bueno, que hasta le queda un turno, pues ahí. Ese ya ni me mato, porque lo van a escribir súper rápido, que es Snow. Y de aquí me voy a cargar, ahí está. Bueno, pues esto ya está. Y ese Bellsprout creo que ya no lo quiero, porque tengo ya unos cuantos. Y si no, no me da tiempo. Ahora cuando me vaya la Tormenta, que va a ser ya. Ahí sí podré capturar yo Pokémon rápido con esta gente. Vale, pues ya hemos hecho todo. 3.239, pero como estamos en el 18 vamos a bajar, así que... Es tontería mirarlo, pero vamos, si queréis, lo vemos. Estamos aquí. Nada, no pasamos. Vale, pues nos vamos a eventos ya. Vamos a hacer aquí el... Creando lazos primero. Y la galería que América empieza. Pues la empezamos... Bueno, no, vamos a echar aquí uno, para llevarnos esos dos orbes. De todas formas, con ese arquero ahí. Pues la primera es Nino, a la que se lleva aquí la experiencia. Vale, son casi todos cuerpo a cuerpo, ¿no? Claro. Y me queda, a ver, 11, 11, ese marip sería mimo, pero se lo voy a dejar. Bueno, si no lo quieren, lo capturo, eh. Ah, demasiado tarde. Ha estado Aguay más avispado que yo. Vale, bien, nos llevamos los orbes, que eso es lo que cuenta. Y a ver, le vamos a poner el Hei Ascalibur y ya está. Pues se nota que tengo prisa, que no me paro a pensar tanto las cosas. Vale, esto ya está hecho. Aquí pues nos vamos a hacer el diario también con el Equipo de la Tormenta. Así ya lo dejamos seleccionado. Eh, sí, vamos a ponerles objetitos ahí para que se vean kawais. Vale, hecho. Pues vamos a ver... Uy, es el Lillipa. Si Lillipa me hubiese gustado Castro, a ver, que dice... Príncipe Dimitri, espero que la vida en Ascalibur esté siendo de tu agrado. ¿Puedo ayudarte en algo? Ahora es con tus amables palabras. Me siento como en casa y no es sino gracias a ti, Príncipe Alphons. No obstante, hay un pensamiento que me turba por momentos. Este mundo me ha brindado la oportunidad de conocer infinidad de héroes de otros mundos. Sin embargo, tengo tanto que aprender de ellos y dan poco tiempo. Comparto tu inquietud. Los héroes son individuos de lo más interesante. Ciertamente, por cierto, Príncipe Alphons, ¿podría pedirte algo? Por supuesto, Príncipe Dimitri, ¿de qué se trata? No es necesario que guardes tantas cortesías conmigo. Este mundo no soy un príncipe, sino un líder entre tantos otros. No me dejó tal trato diplomático. Eso está hecho. Puedo dejar de lado las formalidades y así te sientes más cómodo. Solo pido una cosa a cambio, que tú también me trates con familiaridad. Seré el príncipe de este reino, pero hemos formado parte de los guardianes de Ascar. Además, lo echamos codo con codo en todas las batallas. Aquí somos iguales. Está bien. Si así lo deseas, será todo un placer. ¿Vale? Pues hemos hecho lo que correspondía. Uy, ese me encanta. Creo que es Toxatex o algo así. No me acuerdo cómo se llama. Ah, pues si es Toxel. Gracias, gracias. Y ahora sí, la atormenta. Vamos a hacer aquí otros tres intentos, ya sabéis, como siempre. Uy, la acabamos hoy. Bueno, la acabo yo esta noche. Y ahora sí, ya estoy aquí preparado para participar con ellos. Ah, mira, está Lenny aquí, metido en llamada. Lo que pasa es que no sabe lo que estoy haciendo. Nada, ya voy a fomentar aquí un poquito el odio. Uy, ese Shaper. ¿Cómo se nota que ahora estoy aquí metido, eh? Y ahí, ahí. Que me gane yo mi odio. Bueno, vamos a darle aquí un poquito, que si no se nos alarga esto y aún tenemos que invocar. Creo que Lenny se ha quedado para ver mis tiradas, yo creo. La verdad es que hacía mucho y no se metía así la gente en llamada. Pero bueno, bienvenido Lenny. Sé que me estás escuchando ahora. Yo cuando estés escuchando el vídeo, cuando lo veas. Y así que nada. Bueno, nos quedan los tres intentos, a ver qué escriben estos por aquí. Claro, porque aquí en spam, miradlos. Si es que están aquí nada más que mandando muñequitos. Ojo ese Beníper. A ver, un poco se los merecen, porque luego se ríen de mí. Y se ponen a hacer spam para capturar ellos sus Pokémon y esas cosas. Así que un poquito se los merecen, que yo les robe unos pocos Pokémon. No todos, pero algunos sí. Bueno, vamos a ver si nos quedamos con un número así, yo qué sé, por 16. Uy, este es suablo. Ay, qué suablo, qué tonto soy. Anda, que cómo lo celebran cuando uno falla. Pues mañana creo que tengo tiempo de hacer todas esas misiones con vosotros en cámara. Si no tengo ninguna sorpresa más del grado medio, yo creo que sí, que tengo ratos. Para después de comer. Porque mañana es miércoles. Sí, yo creo que sí. Así que a lo mejor mañana puedo grabar después de comer y hacer un vídeo pues ya con más normalidad, más... Dentro de lo mío, que son esos vídeos de una hora y tal. Que lo pili y se ríe. Me dicen, ah, me voy a poner tu vídeo para dormir. Uy, este picho. Qué bien me cae. Ah, mira, va con lag. Pero bueno, ahí lo he mandado yo antes. Que nadie se me cuele. Qué bien. Para mí que se ha muerto el bot, eh. Se ha muerto pero del todo. Ahora nunca sabremos quién se ha llevado este picho. Vamos a ver aquí en spam qué hace. Pues ahí se ha quedado mi picho sin pillar. No, en serio. ¿Qué está pasando aquí? O sea, yo me conecto aquí. Y no se ve nada, nada más que mi GIF. Cosa rara, todo esto. Bueno, supongo que volverá el bot a estar operativo. ¿En serio lo ha capturado antes que yo? Qué fuerte. Ay, espérate, que me han quitado de compartir pantalla. Bueno, yo se la voy a compartir. A lo mejor es que se me ha ido el internet o algo. Ya no estoy seguro. Venga, va, que son las últimas. Voy a decir. Uy, ese pero qué raro me ha quedado. Que siempre que me desean mala suerte, luego me sale algún cinco estrellas así suelto. Así que esperemos que me digan que no me salga nada. No. Maldito lago. Me ha dicho que me desea suerte. Pues ya me espero en lo peor de los banners, eh. Y que no hay que ser mala gente, míralo. Pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Ahora tengo que ver qué gana el SSD FanFix. Que no sé de qué servidor de discos será. Si aún me ganará, míralos. Menos mal. Vale, pues tenemos 18 orbes. Algunos que tengamos que coger de misiones. Yo creo que no. Mira ese Wismore. Ese Wismore es para mí. Venga va, vamos a pillar aquí cosicas. ¿En serio? ¿No lo saben? Vale, a ver cómo vamos por aquí. 18 con 18 no nos da, nos da con 17. Así que nada, vamos a, primero, a aumentar el espacio en los barracones. Y a ver, a ampliar barracones. Hoy me está saliendo muy F esto. A ver aquí. Silenciamos. Y ahora como vuelvo yo a mi... A mi este. Vale, es el de Seldion. Pero no, yo quiero estar aquí. Ahí está. Vale, pues vamos a apagar o no. Pero tranquilos que con el tiempo recuperaremos todo ese espacio. Y ahora sí a invocar. A ver. Me quedan dos días. Yo estoy por hacerlo aquí, tirar a verde. Pero... También me interesa tirar aquí. Así que nada, vamos a tirar aquí, al gris. Todo lo que podamos. Pues mira, hay tres grises, justo. Son 5, 9, 13. Y... Y el 17, pues a saber. Vale, un KC. Bueno, podemos tirar a todo. Perfectamente. Vale, sale humo. Ojo, ojo. Esto se merece una captura. Vale, vamos a apagar. Aquí a ver si nos sale la unidad wall. Vale. Nada, chesis. Y por último, al rojo. No sé qué unidad roja hay aquí ahora mismo. Por lo menos hay humo. Ah. Qué mal. No nos ha tocado nada Pero nada, nada Vamos a ver esos si ves Me Me Buf Muy mes todos Os vais, os vais pa' casa A ver Editar barracones, crear manuales Por nivel Tú, tú, tú Y Y bueno Vámonos al castillo como siempre, ahora pillaremos Los orbes y eso, pero vamos a ver quién nos Sí, con que me lleve ya un Pokémon Os vais a enterar Ahora veis esta De Shaggy Pues ahí la tenéis, podéis parar el vídeo Para ver las habilidades y todo eso Si queréis ver el arma aquí Y las demás supongo que las conoceréis Vale, bien Por eso nos volvemos a la tormenta Y lo dejamos por ahí Lo siento es que estos días tengo un poco de tiempo Porque ando terminando todo Pero ya prontito volveremos a lo que viene siendo la normalidad ¿Tienes este? Ah, qué pena me ha ganado Dago Venga, vamos a empezar aquí en automático Y ya está Le voy a poner un GIF aquí para darle pena Y pues lo vamos a dejar por aquí Así que nada Espero que os hayan gustado las habilidades Aunque me han salido muy bien Perdón por los vídeos atípicos que estoy teniendo estas dos últimas semanas Pero cuando acabe ya el cursito Que es ahora en junio ya tendré más tiempo Y nada, pues a ver qué tal se os da el creando lazos La tormenta y todo eso Que ya bueno, como hoy termine la tormenta Mañana podemos dedicarnos ya más al creando lazos Y me ahogo Y poquito más, ya me diréis si habéis subido en el coliseo Lo típico que os pregunto Así que nada, un saludo muy grande Y nos vemos mañana con más Paira en Mentiros Adiós, propotes I fear the edge of dawn Knowing time betrayed Let's go Daylights pass through colored glass In this beloved place Silver shines, the world dines A smile on each face As joy surrounds, come through the bounds And I can feel them breaking free For just this moment lost in time I am finally me Yet still I hide Behind this mask Behind this mask that I have become My blackened heart Scorched by flames A force I can't run from I look to you Like a red rose Seeking the sun No matter where it goes I long to stay Where the light dwells To guard against the cold That I know so well And I'll zero I'm in this world O I know so well I am